Televisión para niños Coches inteligentes ¡Buenos días, Max! ¡Mira! ¡Max baja por el tobogán! ¡Los bloques se dispersaron! ¿Quieres bajar el tobogán de nuevo? ¡Un pedazo de tabla se quedó atascado en la rueda! ¡No te preocupes, Max! ¡Lo sacaremos! ¡Bú, el pick-up! Busca una herramienta para sacar la astilla ¿Una pala? ¡No! ¿Un martillo? ¡No! ¿Un cepillo de dientes? ¡No! ¿Un salero? ¡Por supuesto que no! ¡No! ¡Alicates! ¡Sí! ¡Es lo que necesitamos! ¡Busquemos imágenes coincidentes! Termómetros Jabón para manos Estetoscopios Pinzas Curitas Gafas de protección Es la casa de Mimi. Max se acercó a Mimi para quitarle la astilla. ¡Toc, toc! ¡Hola, Mimi! ¿Ayudarás a Max? Se ha metido una astilla en su rueda. ¿Qué está buscando Mimi? ¡Una lupa! ¡Las herramientas están listas! ¡Podemos tratar a Max! Pero primero tenemos que limpiar la rueda. Max está siendo lavado en el lavado de autos. Usemos la lupa. Hace que todo parezca más grande. Buu, toma los alicates y saca la astilla. ¡Ahora la rueda de Max está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Los coches inteligentes están jugando con la lupa! ¿Quién se arrastra sobre el botón? ¡Una Catarina! ¡Se fue volando! ¡Adiós! Uno, dos, tres, cuatro... Los robots y los coches pequeños están jugando al escondite en el viejo desguace. Scoop se va a esconder aquí. ¡Escóndete, Robot Lila! ¡Nadie puede verte! ¡Lifty se esconde detrás del tanque! El robot rojo todavía está buscando un lugar donde esconderse. ¿A dónde vas? El robot está subiendo una gran pila de piezas de automóviles viejos. ¡Cuidado! ¡Por favor, baja! ¡Es muy peligroso! ¡Oh, no! ¡Se ha derrumbado! El robot está bien, pero se ha quedado enterrado bajo las piezas de los automóviles. ¡Scoop no es lo suficientemente fuerte como para mover el viejo camión! ¿Ahora qué? ¡Ha llegado la grúa! ¡Es más grande que Scoop! ¡Levanta el camión, grúa! ¡No, no se mueve! ¡Demasiadas piezas encima! ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, Leo! ¿Qué has traído? ¡Partes de una grúa torre alta y fuerte! ¿La base? ¡Tres partes de la torre! ¡Uno, dos, tres! ¡La cabina del operador! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El contrapeso! ¡El gancho y el cabrestante! ¡La grúa es muy alta! ¡Bien! ¡Vamos a salvar al robot! ¡El robot azul quiere manejar la grúa! ¡Pero no puede entrar en la cabina! ¡Leo, necesitamos una plataforma para alzar al robot! ¡Hay muchas piezas diferentes en el desguace! ¡Vamos a ver si podemos encontrar una plataforma! ¡Mira! ¡Hay una! ¡Es perfecta! ¡Cógela, Leo! ¡Cógela, Leo! ¡Corre! ¡Arriba, robot! ¡Gira la grúa! Extiende el brazo Y arriba La grúa está levantando el viejo camión ¡Ya casi, Robot Rojo! ¡Un poco más! ¡Ten cuidado, Robot Rojo! ¡No juegues en el desguace! ¡Es peligroso! ¡Es el momento de irse a casa! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Este pequeño camión vive en el desguace? ¡Lo descubriremos a la próxima! ¡Es de mañana! ¡Buenos días, Boo! ¡Vamos a caminar! ¡Mira! ¡Boo tiene una olla! ¡Guau! ¡Qué hermoso globo! ¡Va más y más alto! ¡Muy alto! ¡Boo! ¿Está siguiendo el globo? ¡Hay una roca! ¡Cuidado! ¿Qué se cayó? ¡No! ¡No! Una olla roja Una tapa Encontremos las imágenes que hagan par Dos teteras Leche Dos platos Cucharones Ollas Cucharas Hola Mimi ¿Te vas a lavar? Mimi ahora está limpia Una estufa Los autos harán el desayuno Max está buscando comida Avena Leche 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 ¡Fresas! 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 ¿Quién espera junto a la estufa? Mimi y Boo Están esperando a Max Vamos a verter la avena en la olla Vamos a verter la avena en la olla Ahora la leche Los coches inteligentes están haciendo avena ¿Qué es? Un cucharón Agitemos la avena Agitemos la avena Agitemos la avena Tres platos Pongamos la avena En el plato verde En el plato azul Y en el plato rosa Agrega fresas Agrega fresas Uno Dos Tres ¡Mmm! Sabroso ¡Buen provecho! Mirad Es una carretera ¿Quién va conduciendo por ahí? Es Leo El camión Me pregunto ¿Qué es lo que lleva en su remolque? Un tren se dirige hacia él ¡Hola, tren! ¿Qué es lo que lleva en su remolque? Leo ¿Qué vas a construir hoy? Un techo Bloques de hormigón Ventanas ¿Es una estación de tren? ¿Ah? ¡Vamos a construirla! Primero, los cimientos Dos rampas Paredes Una puerta y una ventana Tejado azul a rayas Farolas Farolas Al otro lado pondremos una señal con el nombre de la estación Es la estación del parque ¡Hola, Leo! Y ahora entra en la estación ¿A qué hora llega el tren? ¡Oh, mira! Falta un reloj Y el tren debe llegar puntual Leo, ¿puedes ir a buscar un reloj? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí los tenemos! ¡Oh! ¡Lifty tiene muchos relojes! ¿Cuál escogemos? ¿Triangular? No. ¿Cuadrado? No. ¿Mejor redondo? ¡Sí! ¡Este es el reloj adecuado! ¡Mira! ¡La manilla se está moviendo! ¡Funciona! ¡Son las seis en punto! ¡Suscríbete! 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 El tren se para en la estación y después continúa su trayecto. ¡Adiós, tren! ¡Hasta pronto, Leo! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! Gracias.